Y en otra noche donde viene a imponer su clase, tiene además la tarea de demostrar que sabor es lo que le sobra. Una bella que intentará ponerle fuego a un merengue y que le canta nada más y nada menos que Elvis Crespo. En la pista, mira quién baila, Marjorie de Sousa. Dale lento, me galleto, solo es siquiera de tu cuerpo, a mí me gusta cuando muerdas tu cuerpo, de la forma que se muere en tu cuerpo. Dale lento, me galleto, solo son muy buenas cosas buenas, buenas palabras, gusta, para que a mí me llaman y me dicen échate pa'ca. Pa' que no sienta caliente, pa' que no sienta mi gente, porque mi cuerpo no siente y está poco en mi mente. No te voy a dejar, te voy a amar, vamos a bailar Regalito, solecito, mueve tu cuerpo A mí me gusta cuando mueves tu cuerpo De la propia que tú mueves tu cuerpo Dale lento, regalito, solecito Si tú quieres bailar, no me quito Me dicen que tú te tengo, eso te lo veo Si tú quieres bailar, no me quito Si tú quieres bailar, sopa de caracol ¡Ey! ¡Basta en el consul, yubi papi, yubi papi Ui, ui, guanada, empuja, empuja ¡Basta en el consul, yubi papi, yubi papi Ui, ui, guanada, empuja, empuja ¡Uno, te va aquí! ¡Uno, te va aquí! ¡Uno, te va aquí! ¡Uno, te va aquí! Si tú quieres bailar, no me quito Me dicen que tú te tengo, eso te lo veo Si tú quieres bailar, no me quito Si tú quieres bailar, sopa de caracol ¡Sopita de caracol! ¡Fuerte el aplauso! ¡Merengue con sabor a Elvis Crespo y Marjorie de Sousa!